Vamos Hola que tal amigos, como están? Un placer saludarles, bienvenidos a Cancha Caliente Televisión Nos da muchísimo gusto empezar esta etapa nueva de Cancha Caliente Televisión Con los videos en Youtube, en Ustream, con nuestra amiga Olín Medina Quien vemos en pantalla, está con nosotros aquí en el Fiesta Americana Olín, como estás? Un placer saludarte Muy bien, señor Marco Guadilla aquí, acompañándolos en este primer programa En esta nueva emisión, en esta nueva etapa de Cancha Caliente y contenta Una etapa donde vamos a presentar todas las entrevistas de los tiburones, de los halcones, de Olín Medina En vivo, con los aficionados, los aficionados podrán hacer inclusive preguntas Tendremos supuestamente, ahora estamos arrancando así sin un horario fijo Pero tendremos horarios de entrevistas para que la gente esté Durante el día tendremos el itinerario de lo que tendremos Y entonces la gente estará lista para entrar a esa hora y participar Así que es una etapa nueva en Cancha Caliente, nos da mucho gusto Olín ¿Cuáles son tus próximos eventos? Bueno, platicarle a la afición veracruzana, la comunidad deportiva Que pronto practicaré a Uzbekistán, al campeonato mundial de mi especialidad Pumse Taekwondo, en donde estaré buscando las medallas de oro para Veracruz Para México, representando muy bien a mi estado Y con el apoyo de los veracruzanos y de México Hoy Olín, estuviste en Monterrey en una actividad muy fuerte, ¿no? De preparación Sí, estuve por allá un mes y medio en la concentración con la Selección Nacional Y afortunadamente estuvimos trabajando al mil por ciento, pero inteligentemente Y ya estamos listos al mil por ciento para ir por estas medallas de oro a Uzbekistán ¿En esta preparación con qué subiste? Con el entrenador de la Selección Nacional, el profesor Kang Jong Lee De origen coreano y con mis compañeros, más de 23 de diferentes estados de la república Y también otras jovencitas del estado de Veracruz ¿Y todos van a estar en Uzbekistán? Aún no, todavía falta un filtro final, una evaluación que va a ser el 20 de septiembre Y en donde se van a decidir las tercias que van a participar en el mundial Pero mi lugar ya está asegurado tanto en individual como en pareja ¿Nos permites un corte? Claro que sí Regresamos Lo reconoce Es el sabor de un gran café Gran café del portal La tradición de disfrutar el café de la más alta calidad Y las delicias de la cocina regional Gran café del portal Es lo nuestro Y lo compartimos con todo el mundo Gran café del portal Independencia Esquina Zamora Regreso Regresamos a Cancha Caliente En vivo y directo desde el primer puerto de América Latina Estamos con Olín Medina Olín, bueno En Uzbekistán ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Como siempre y con la mentalidad de una servidora Buscar las medallas de oro En lo que me corresponde a individual Estaré buscando esta ansiada medalla de oro En la que he trabajado muchísimo Y también buscar el podio mundial Tanto en pareja mixta como en tercia Y ser triple medallista mundial En una sola edición de un campeonato mundial Como siempre, aguerrida Así debe ser Así es el corazón de las mexicanas y los mexicanos Y lo que caracteriza a los veracruzanos Tengo una mentalidad triunfadora Con base en el apoyo de mi familia En el apoyo de ustedes En los medios de comunicación En el apoyo del número uno en Veracruz Es el gobernador Fidel Herrera Beltrán Oye, Olín Y pegas el grito y te vas, ¿no? Grito, ajúa Recordar la historia de México Y nos vamos a Uzbekistán A demostrar Que la historia Como la revolución Y la independencia de México Y otros procesos Nos hacen fuertes Y eso nos hace campeones mundiales en el deporte Pero antes de ir a Uzbekistán Estarás unos 10 días aproximadamente en la capital Sí, estaré en el centro de alto rendimiento En el distrito federal Entrenando aún con la selección nacional Y después partiremos a Tashken, Uzbekistán Bueno, Lime Dina Pues te agradecemos muchísimo Que hayas estado con nosotros El día de hoy aquí En Cancha Caliente Televisión En este nuevo proyecto En esta nueva ambición Que tenemos los amigos de Cancha Caliente Y te deseamos toda la suerte Esperemos estar en contacto contigo Desde Uzbekistán hasta Veracruz Así será Así será Muchas gracias Y un saludo a todos los aficionados Y seguidores Que son muchos de Cancha Caliente Bienvenidos a esta nueva etapa Gracias O Lime Dina Con nosotros en Cancha Caliente Televisión Bienvenidos al Motel Deluxe De este lado pueden observar Las suites rubí Esas son Las diamante Estas son las jacuzzi Pero Somos cuatro Para ustedes tenemos algo especial La suite spa Disfrútenla Motel Deluxe Pregúntate los paquetes Para despedidas de solteros o solteras En buen gusto A tu alcance Motel Deluxe Atrás del reino mágico